Buenas, aquí vemos goale comentando para traerles un nuevo video es un gameplay con la MPC en la que mato a Staco vamos para acá vamos andando vámonos, vámonos primero hay uno ahí, hay uno ahí fuera ahí, Predator listo vamos allá helicóptero listo para despliegue helicóptero de ataque vamos al Predator listo para una raza bueno, no está mal el helicóptero está matando un montón va 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 otra vez me sacaré la MOA no me la sacaré ¿otras que queréis? me sacaré la MOA no le bajas yo creo que no está bueno, da igual totalmente aposta no hay ninguna duda de que llovía los dos posiciones bloqueadas mantengan su UAV en línea hemos perdido venga venga tío sin sentido de los efectivos ahí está ahí está ya que llega tía no le bajas 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 vamos allá UMP en mano otro Predator listo me mata ya va ya va una buena raza no, bueno yo bajo tiego pero de igual lo puedo ver uy granada granada cuidado cuidado no vamos allá eeeh venganza he acampado al fondo yo por ahí no paso la me pese que te va no me hagan la me pese que te va mira el dame pese que te va no me hagan la pese la me pese que te va le voy a caer me va a caer a mi me va a caer a mi me va a caer a mi no me caer vamos allá ya no vamos en cabeza Un consejo, si estás fuera de la casa El respawn va a seguir siendo esa esquina O la otra del otro lado No va a cambiar Que ya ellos tengan B Así que van a repercer seguro Una de esas dos esquinas Uy, que me matan UAV Uy, nadie, vamos ¡Saco! Unos 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 Tuvien llevar linea de la próxima Muerto Vamos allá Sí, sí, estamos y vamos Es un problema Ya, mi compañero de trabajo, me ha caído una anti-discurria. ¡Mi helicóptero! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Ese era melicóptero! Vamos. Vamos a lanzar Predator. Muerto. Vamos allá. No me detiene nadie. ¡No, no! ¡No lo toméis! ¡No lo toméis! ¡Mierda! ¡Mierda! No sé dónde van a aparecer. Vale, van a aparecer en vez. Bueno, eso bueno. Vamos allá. ¡Mierda! 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 No, no. ¡Mierda! 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 me traigo nunca mata nada vale, dos bajas me traigo para eso una rx9 parece que me pongo el reaper que mata mas vale, un tito que se haya puesto perdón, el reaper se puede sacar a las 130 al menos anda mierda, por 3 había ahí ya me he de 4 estado vamos a sacar toda la ventaja posible y nos perdemos vamos ya queda poca partida bueno, ya salgo de aquí vamos a frenar barri vamos a buscar vamos a buscar tenemos una bandera tenemos una bandera se nos ha ganado A este está campeando ahí Dos Totalmente a posta No cabe a ninguna duda Ahí está Resenciado Adiós camperos Hacemos ganas Bueno, eso es todo Espero que hayas disfrutado Y recordad Si os ha gustado el favorito Si no, haced lo que os dé la gana Adiós